¡Suscríbete al canal! Son unas baterías estas, no voy a hablar bien a los americanos de ellas y al final me decanté por ellas, osea que vale 5 euros cada una, así de suerte. Caja sencilla, y vamos a ver lo que contiene. Una etiqueta, típico manual de instrucciones. Y aquí está la batería, esto es lo que interesa. Un extrao. Y esta es la batería en seguida. Cuatro dos celdas. Y aquí está 60. Los tines de balanceo, me gusta que traiga este tipo de enganche, esta tinerita. Evita que se arrepenten unos tines de balanceo cuando tiras vellos en el cargador. Se la ve consistente, bien rematada. Es una 1500 cc, y pone raza. Yo la voy a usar para friar. Así que, a ver que resultado da. Su peso. Pues 187 gramos. Y para compararla con otro tipo de batería, solo tengo una Gaogen, que son 164 gramos. Bueno, 163. 30 gramos más. Diferencia, esta es una 1300. Entonces, igual está en eso, y en que las celdas son algo más gordas. Pero bueno, la voy a ir a volar y a ver que rendimiento da. No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!